¡Eh! 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 Toluca sigue moviendo piezas rumbo al clausura 2021, y es que Toluca tiene a la vista un jugador de Rayados de Monterrey, y ese es Lord Lampabón. Tras la salida del turco Mohamed, el jugador colombiano junto con otros jugadores más han dejado de ser intocables, y es que Toluca estaría ofertando por el seleccionado colombiano. Uno de los capitanes de Rayados podría vestirse de rojo, y es que Rayados estaría escuchando la oferta de Toluca. Por el momento la decisión estaría por mayor parte en Rayados, y es que dependería de ellos si quieren dejar ir al jugador, y es que tras la mencionada salida de Antonio Mohamed, esto facilitaría su salida del equipo del norte. ¿Te gustaría la llegada de Lord Lampabón a Toluca? El tema del director técnico sigue sumamente tenso, y es que tras tener las tres opciones para nuevo director técnico en Toluca, uno lleva actualmente la delantera, y ese es Hernán Cristante. Es que como se sabe, Hernán estuvo en edad de llegar unos meses atrás, pero aún siguen en la mesa los nombres de Antonio Mohamed y de Guillermo Vázquez para dirigir, y la siguiente semana se esperaría que se dé a conocer al nuevo director técnico. Si te gustó este video, no olvides darle like, y si no estás suscrito, te invito a que lo hagas y que actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas cada uno de estos videos. Siempre diablos, siempre rojos. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.